Como siempre, hoy traemos otros 3 relatos de experiencias extrañas o paranormales, pero antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna historia o algún suceso que les gustaría compartir con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico o de la página de Facebook que aparecen en la descripción, y con gusto las publicaremos en el canal. Y ahora sí, sin más que agregar, sean bienvenidos un viernes más a Recuerdos Oscuros. Esto sucedió cuando yo tenía alrededor de 6 años. Recuerdo que habíamos llegado de visitar a unos familiares que vivían en Querétaro, y por el largo viaje me había quedado dormido en el carro poco antes de llegar a casa. Cuando llegamos, con el carro ya estacionado dentro del patio, mis padres decidieron dejarme dormir mientras ellos terminaban de bajar las maletas y las cosas que se habían comprado durante el viaje. En el terreno donde vivíamos había dos casas. En una vivía un tío, hermano de mi madre, y en la otra mi familia. Mientras mis padres seguían metiendo las cosas a nuestra casa, yo desperté y me levanté del asiento trasero donde estaba acostado para bajar del carro. Pero mientras intentaba bajar, algo llamó mi atención de la casa de mi tío que estaba a un lado del carro. Se supone que en ese momento su casa debería de estar vacía, ya que también él se encontraba de viaje con su familia. Cuando dirigí la mirada a la puerta de cristal cerrada, claramente vi como una mujer de vestido largo de color blanco, de cabello lacio y negro, estiraba sus brazos al frente como queriendo alcanzarme. La podía ver a través del cristal, flotando, y cuando vi que atravesaba la puerta con una sonrisa macabra en su rostro, grité y traté de salir corriendo buscando a mis padres, pero tropecé al querer salir rápido del carro y caí al piso. El golpe más el miedo por ver a esa mujer me hizo llorar y mis padres al escuchar primero mi grito y luego cómo lloraba, llegaron rápido a encontrarme y mi madre me alzó entre sus brazos. Al ver que estaba pálido y temblando de miedo, me preguntaron qué había pasado. Les platiqué lo que acababa de ver y ellos fueron a revisar la casa de mi tío porque pensaron que tal vez alguien se había metido a tratar de robar y yo lo había descubierto. Pero al encontrar la puerta cerrada con llave y ningún indicio de que alguien se hubiera metido, fueron a preguntarme de nuevo lo que había visto y les volví a explicar cómo esa mujer salió de la casa, pero sin abrir la puerta, que ella solo la atravesó y mientras sonreía murmuraba que me llevaría con ella, tratando de agarrarme con sus brazos estirados. Un cierto fin de semana que habíamos regresado de una fiesta, mi hija se había traído consigo un globo inflado con helio y ya estando en casa, después de jugar un rato, se olvidó de él y lo soltó. Lo dejó ir al techo de la sala de doble altura y ya nadie lo pudo alcanzar. No le dimos importancia y nos fuimos a dormir, pero al día siguiente a levantarnos, el globo por alguna extraña razón estaba en el pasillo afuera de nuestra recámara del segundo piso. Fue un poco extraño encontrarlo ahí, ya que para poder llegar, primero tuvo que librar esa doble altura, luego avanzar por todo el primer piso hasta llegar a las escaleras, subir y después cruzar todo el pasillo del segundo piso para llegar a la puerta de la recámara principal. Sí, fue extraño, pero tendría que haber sido alguna corriente de aire muy afortunada, eso pensé. Aunque después, durante todo ese día, pareció como si el globo nos estuviera siguiendo por toda la casa. Si subíamos, él también subía detrás de nosotros. Si bajábamos, nos acompañaba. Ya fuera la sala, la cocina, el comedor, a cualquier lado nos seguía. Después de un buen rato de eso, decidimos amarrarlo a un perchero que hay en la sala para que dejara de molestarnos. Pero a la mañana siguiente, nuevamente por alguna extraña razón apareció flotando en frente de la puerta de nuestra recámara. ¿Cómo se desató? No lo sé, pero sí sé que eso ya no era obra de una simple corriente de aire. Y al no querer pensar cómo se desató y cómo es que volvió a llegar hasta la puerta de la recámara ya sin mucho gas adentro. Simplemente decidimos desinflarlo y tirarlo a la basura. Cuando era pequeño y tenía alrededor de nueve años, mi familia y yo vivíamos en una vecindad que, para poder llegar a ella, teníamos que cruzar por un callejón estrecho, donde usualmente se estacionaba un coche por las tardes. Para mí, el pasar por ese estrecho lugar representaba una completa pesadilla. Pasar por ese lugar flanqueado por dos enormes muros a cada lado, donde apenas había espacio para un coche estacionado pegado completamente a un lado de la pared y que solo te dejaba el espacio mínimo de unos 50 centímetros para pasar junto a él. Me hacía sentir ansioso y con miedo, ya que casi siempre era un lugar completamente solo y silencioso. A mi parecer, parecía el lugar perfecto para una película de terror, y yo tenía que pasar por ese lugar todos los días después de volver en las tardes de la escuela. Y precisamente una tarde de esas, mientras pasaba junto al coche, recuerdo que claramente sentí como una mano fría y húmeda me acariciaba una de mis pantorrillas. Ni siquiera puedo describir el miedo y la angustia que sentí en ese momento. Salí corriendo de ese lugar y llegué a mi casa llorando del miedo. Le conté a mi mamá lo que había pasado, pero no me creyó. Me dijo que tal vez había sido un gato el que pasó entre mis piernas y eso fue lo que me asustó. Después de eso, no tenía de otra más que creer esa historia del gato. Simplemente porque no había otra forma de llegar a mi casa y tenía que aprender a lidiar con eso de cualquier forma. Y precisamente unos días después, cuando ya medio había olvidado el incidente anterior, a mi mamá se le ocurrió mandarme a la tienda ya casi oscureciendo. Al llegar al callejón, puedo asegurar que vi entrar arrastrándose debajo del carro a una figura oscura. Tenía forma de esqueleto, con lo que parecían ser enormes garras y una sonrisa de extremo a extremo de su rostro calabérico que dejaba ver unos dientes afilados. Pude ver cómo esa figura estaba inmóvil debajo del carro, como si estuviera esperando a su presa. Podía ver el ligero brillo de su sonrisa y de sus ojos rojos, que puedo asegurar, sentía clavados en mí, como si estuvieran esperando pacientemente a que cruzara por ese lugar. No sabía qué hacer. No podía simplemente regresar sin lo que me habían pedido. Y no podía contarle a mis padres, ya que sabía que no me creerían. Mientras pensaba qué hacer, escuché la voz detrás de mí de una pareja que se acercaba para cruzar por el callejón. Entonces, los esperé hasta que estuvieran a punto de entrar en él y un poco antes de que entraran, yo me adelanté corriendo. Cerré los ojos y dando los saltos más altos y lejanos que pude, crucé rápido por ahí, chocando con el carro y con la pared. Al llegar al otro lado del callejón, no miré hacia atrás y fui rápido a la tienda. Para regresar a mi casa, volví a esperar a que alguien pasara por ese lugar, para yo poder cruzar de la misma manera que antes lo había hecho. Al llegar a la casa, mi mamá me regañó porque había tardado mucho, pero solo me quedé callado escuchando el regaño, ya que sabía que si le contaba lo que vi, no me volvería a creer. Desde ese día, hasta varios años después, cuando por fin nos pudimos mudar de ahí, siempre esperé a cruzar ese callejón cuando alguien más estaba por atravesarlo, sin importar cuánto tiempo tardara. Siempre corriendo lleno de terror, cerrando los ojos, chocando contra la pared y contra el coche, esperando que esas garras y esos dientes afilados no tomaran una de mis piernas. Gracias. 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 Gracias.